Un cacho joder, ¿a dónde vas? Te hallaré en mí como un jarrón Lago de forma mío, más que un suspiro Es una fiebre helada al volver Ya no pienses más que tu ángel partió Lago de forma mía, tengo pensado resgatarte Sin pensar en mí o en la gente Te hallaré en mí como un jarrón Te hallaré en mí como un jarrón Tanto, ¿cómo? Tanto, ¿cómo? Tanto, ¿cómo? Tanto Lago del alma mío, todas las cosas se han corrido De su corazón, de su estrella Vas mirando del lado del agua Sabe bien ir mirando la vida Vas mirando del lado del agua Sabe bien ir mirando la vida Dónde va un color Quisiera saber Labios de una oración Bajo la lluvia se producen torbellinos Lago de forma mío, todas las cosas Y tú conseguí ir mirando la vida